Es un día como estos que recordamos la importancia del amor, la importancia de tener a alguien a quien amar, pero sobre todo ser amado. El matrimonio no es solo una unión legal y espiritual, es una promesa de lealtad, respeto y compañía mutua para siempre. Mi manchita, no quiero dejar pasar por alto una frase de una canción muy conocida que siempre pasó por mi mente desde que naciste y empezaste a crecer. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? Hoy con toda seguridad te puedo dar la respuesta a esa pregunta. Estás en las mejores manos con nuestro querido pederazo. ¡Salud! ¡Puedo ir a ser de ti! ¡Qué va a ser de ti! ¡Toma, ¡Toma, ¡Toma! ¡Toma, ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, tama, toma! Pedro y yo nos conocimos hace muchos años en realidad. Solo que empezamos a convertir Hace cuatro años Que somos novios Bueno, tal vez un poco más Él me escribió por Instagram Por ahí fue más o menos que todo empezó La propuesta fue muy tonis Porque yo la tenía tramadísima Me tenía tramado Bueno, hablamos que queríamos estar Solo nosotros dos, no queríamos estar con alguien Queríamos que fuera un momento Como de solo nosotros Entonces nos fuimos para la playa Yo le dije que iba a unos amigos Porque habíamos hablado como en septiembre Que él me iba a pedir matrimonio Pero que se iba a esperar Y me pidió en diciembre Entonces yo no sospechaba nada A veces siempre dice que es como el mejor día de su vida Porque todo salió súper inesperado Todo salió súper bien, la verdad Entonces ¡Suscríbete al canal! Hoy abrazo este momento con agradecimiento Como padres Le damos gracias a Dios por nuestros hijos Ale y Pedro Y por la nueva vida que hoy inician juntos Hijo Llegaste a nuestras vidas A llenarlas de alegría y sonrisas Desde siempre Has sido una persona feliz Y llena de sabiduría y amor en tu corazón Sé que empiezas esta nueva etapa en tu vida Con la convicción y la madurez Para siempre darlo todo Por construir un mundo lleno de amor Para tu nueva familia Y eso nos hace sentir muy orgullosos Machita Sé que recibe San Pedro lleno de amor por él Y juntos con Dios siempre presente en sus vidas Escribirán su propia historia de amor Felicidades hijos Los amo Antes que nada quiero darle gracias a Dios Siempre te lo he dicho y te lo voy a repetir Sos mi regalo de Dios Viniste a hacer mis días más felices A enseñarme que el amor es lindo Paciente Respetuoso Y muy importante Juntos aprendimos que con él Y la Virgencita de la mano Todo es posible Te prometo que siempre que sea necesario Voy a pedir perdón Al igual que cuando sea necesario Voy a corregirte con amor y respeto Todos los días me doy gracias a Dios por tu vida Por la vida que estamos construyendo Y para mucho que he aprendido Nuestros patrónes al tu lado Es imposible no crecer como persona Cuando no está al lado de una mujer Con un corazón tan gigante y puente Siempre estoy de hecho y vete o algo así Lo que más me gusta de vos Es lo generalmente no vale que es tu para mí Te prometo quererte un poquito más Cada día que me decís Que sentís que lo que quiero Gracias por escogerme para disfrutar el resto de la vida Te prometo amarte con propósito Con sinceridad Y con mucho respeto Te amo a mí Y me emociona mucho la vida que me espera Que me está en tu lado Ahorita mi amor siento mucha paz Estoy muy agradecida con Dios Porque tengo cero dudas De que sos el mejor hombre para mí De que vamos a ser una familia preciosa De que vamos a estar juntos Como siempre decimos Hasta estar de viejitos Y que te amo con todo un corazón Que me despierten si es que estoy soñando Y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado Y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo Porque aunque siendo novios también somos amigos Conozco tus defectos y conoces bien los míos Y eso es lo bonito Y con los pajaritos te llevo serena Atacarlos vive en la provincia Y su parranda va a llenar Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar Y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos Ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos Ay que nos dimos Ella sabe que su mirada es el mejor vestido Me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos tropi popi Cuando nos vamos de fiesta le canto al oído Y le digo Mi amor Es que me tiene loco loquito Tanto Que si quiere yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Tengo que confesar que eres lo que soñé Y de esos ojos tan bonitos yo me enamoré Por ti yo me derrito y tú lo sabes Te ves más linda cuando no usas maquillaje Y con los pajaritos te llevo serenata Alejandro y la provincia y su parranda vallenata Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos Ay que nos dimos Es Alejandro González Y Carlos Smith Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos Ay que nos dimos